1.100 metros, abre la fuerte suela, capricho en el riel, Arpija avanza rápidamente por el centro también, busca camino allí, Clara Cabello afuera, Aaron Lady, en la punta capricho un cuerpo, Clara Cabello, Aaron Lady, Arpija avanza por el medio, después está corriendo Milly Michelle, capricho un cuerpo en la buena, segundo va corriendo, Clara Cabello, Aaron Lady, avanza afuera, cuarto Arpija, después va corriendo el ejemplo Milly Michelle entrando arriba de los 600 metros finales, capricho, medio cuerpo, ahí está Aaron Lady presionando en el tercero, Clara Cabello, Arpijo está avanzando por el medio, Flicka también, Taipey afuera, entramos los derechos, la lucha por la punta, capricho Aaron Lady, Clara Cabello sigue atacando la parte interior con Milly Michelle, sigue en el comando, capricho, Clara Cabello avanza con Aaron Lady, capricho en el comando, Aaron Lady, la busca por fuera, capricho, Aaron Lady por fuera, Aaron Lady va pasando a capricho, Aaron Lady por fuera, domina Aaron Lady, a capricho, después llegan Flicka allí con Milly Michelle, Arpija, más atrás Clara Cabello, allá con el ejemplar Taipei.